El pasado es atraso y pobreza no mire para atrás. El pasado es abuso de poder. Presidente Luisa Viradera ataca a la oposición al señalar que representan el retroceso. La policía no ha estado a la altura de las expectativas que tiene el problema. Y a veces la policía incluso se desvía tanto del cumplimiento de esa función. Expresidente Leónel Fernández recomienda a la policía actuar estableciendo geografía del crimen. En la Yagüita de Pastor marchan por la paz de la barriada. No solamente nuestra Yagüita, el país necesita a Dios. Hay mucha violencia. Y yo sé que ese vacío que mucha gente tiene, que los jóvenes se están matando, ese vacío lo llena Jesús. Y es por eso que todos nosotros nos hemos unido a favor de la paz de la Yagüita del Pastor. Creemos fielmente que esto no es físico, es algo espiritual. Hospital de Villatrina en total abandono. Llámanse ha intervenido por el Servicio Nacional de Salud. Este hospital no tiene ambulancia. Este hospital se necesita que Salud Pública no intervenga. Y muere el sucesor de la bachata Giovanni Beliar, conocido como Memín. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta, información con criterio profesional.